Música Soy la comunidad articularia, verdad que nuestro buen gobierno está siempre pendiente de nosotros los pobladores más necesitados de toda Nicaragua y sabemos que esto es de mucha utilidad para las familias nicaragüenses y esto les va a brindar una mayor seguridad a sus familias y a ustedes para poder saber lo que en realidad es suyo y ya ustedes tienen como validar su terreno y que nadie les diga nada, verdad? Entonces esta es parte de la restitución de derechos del buen gobierno y les entrega y felicidades a las dos. Gracias, señor presidente. Y a nivel nacional, ¿cuánta es la cantidad? En esta semana, 750 títulos de propiedad a nivel nacional. A nivel de Managua, 250 títulos de propiedad. Ahora, hablándole a nivel nacional, estamos entregando simultáneamente en Matagalpa, en Boaco, en León y en Managua. En los 14 años que tenemos de estar nuevamente al frente de Nicaragua, bajo la conducción del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, a esta fecha llevamos aproximadamente 450.000 títulos de propiedad, restituyendo el derecho a 450.000 familias nicaragüenses, en la parte rural, en la parte urbana. En esta entrega nosotros estamos conmemorando a nivel nacional el 87 aniversario del general Sandino, cumpliéndole a nuestro general con la reforma agraria, con garantizarle tierra a los campesinos para que la produzcan, cumpliendo a los más de 50.000 héroes y mártires que ofrendaron su vida para que nuestra sociedad fuera una sociedad mejor. Estamos tratando de solventar todos los títulos que hay en los barrios y el gobierno está preocupado por entregárselo a todos en general. Aquí se le entrega de parte del partido FSLN, de parte de nuestro comandante Daniel Ortega Tadera y compañera Rosario Murillo.